El SITP provisional, nostalgia, da nostalgia porque aunque sabemos que las busetas del SITP provisional quizás no estaban en un muy buen estado, quizás no eran muy agradables, pues paraban en cualquier lado, nos recuerdan esa época quizás de los años 90 cuando sólo existía este medio de transporte y también nos llena de esperanza ver que hay unas nuevas rutas que están completando este servicio del SITP provisional y que este servicio nuevo del SITP zonal que reemplaza estas rutas viene también con muchos servicios para los ciudadanos. Por eso para hablar sobre este tema, sobre este reemplazo, sobre este desmonte, está con nosotros nuestro invitado de Revista de la Mañana. Está con nosotros hasta ahora Nicolás Correal, él es subgerente técnico de Transmilenio, a quien le damos los muy buenos días para poder hablar sobre este tema del desmonte del SITP provisional. Buenos días, subgerente, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días para todos, en gusto estar con ustedes. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Perfecto, lo escuchamos muy bien, señor Nicolás. Gracias. Bueno, cuéntenos, denos, aunque nosotros, como le hacía el preámbulo a esta nota, a esta entrevista, pues nosotros le hemos abordado este tema durante todo el año aquí en el programa. Pero qué bueno que usted nos ponga desde su mirada, desde Transmilenio, ese contexto general de por qué se hizo este cambio de la urgencia, porque era algo urgente que había que hacer, que se venía trabajando desde hace rato, desde el año 2015, inclusive antes. Entonces, háganos de ese contexto general para ya entrar en detalle sobre este desmonte. Claro que sí, como tú lo mencionas, este es un proceso, una promesa que hace la administración distrital con la ciudad hace más de 10 años, con el inicio del SITP. El SITP arranca en el 2010-2011, y tiene como promesa generar un sistema integrado de transporte público para Bogotá, ya no solo en su momento con los buses troncales, los buses rojos, que en ese momento se conocía como Transmilenio únicamente, sino con el esquema zonal. Y empezaron a aparecer los buses azules en la ciudad, que muchos conocen como el SITP, pero pues el SITP es todo en su conjunto. En 2015, como tú lo mencionas, se crea el SITP provisional, y lo que se hace en ese momento es darle una figura de provisionalidad a los buses del transporte público colectivo o tradicional. Y a partir de ese momento, se genera la promesa que ese sistema provisional, ese esquema provisional, pues efectivamente va a empezar a salir de manera paulatina. Para la salida de este esquema, desde esa misma fecha, las administraciones se han venido preparando para poder hacer el desmonte gradual del esquema provisional. ¿Cómo se ha logrado eso? A partir, primero, de la renovación de la flota del componente troncal, que es algo que últimamente ya no se habla tanto, pero tener en cuenta que durante el primer, durante finales de 2019 y 2020, medio de la pandemia, del inicio de la pandemia, se hizo un esfuerzo muy importante por vincular al sistema 1,441 buses troncales nuevos, diésel, Euro 6 y a gas. Se renovó toda la flota, que muchos de pronto recordamos que los buses se estaban en su momento despidiendo mucho smog por el exhausto, algunos de ellos se lograron haber deteriorados y partidos en las vías, fotografías que ya no se volvieron a ver precisamente por esa renovación de flota. Eso permitió tener un sistema troncal robusto, con mayor capacidad que la que se tenía en su momento, para soportar de alguna manera también el desmonte gradual del provisional. Adicionalmente, se vinieron haciendo desde 2009, desde 2019 y en 2020, principalmente a finales de 2020, unas licitaciones de lo que nosotros conocemos como la fase 5, en el componente zonal. Y lo dividimos en unidades funcionales o zonas de la ciudad, donde íbamos a tener una cantidad de rutas, que no solo operarían en esa zona, sino atravesaría la ciudad. Me estoy refiriendo a Pontibón, Suba, Ciudad Bolívar, Usme, entre otras, San Cristóbal. Y pues son rutas que, por ejemplo, salen de Usme y van a diferentes zonas de la ciudad. Pero entonces se hicieron estas licitaciones que permitieron contar con la flota, terminar de hacer el diseño operacional, que no es otra cosa, sino coger cada una de las rutas y empezar a trazarlas en los mapas de la ciudad, ir a campo, ver si esas rutas sí pueden caber por esas vías, si los buses pueden ir por ciertas vías, qué tan seguro es el usuario, si existe señalización, si el pavimento está en buen estado, en fin, una cantidad y un conjunto de elementos que permitían dar viabilidad a estas nuevas rutas. Estas nuevas rutas, digamos que, permítanme la expresión, no son sacadas de la manga, ya existe una tradición que era precisamente el esquema provisional y en la mayoría de los casos lo que se trató fue precisamente calcar, digamos, esas rutas del esquema provisional. Así como hay rutas de estas que se calcaron, hay otras que nosotros las conocemos como rutas homólogas, en muchos de estos casos las rutas tenían que tener un trazado diferente en algunos tramos, entonces moverlas a unas cuadras, moverlas hacia otras zonas de la ciudad o cortarlas en algunos puntos. Esto con un beneficio adicional y es lo que me lleva a la otra forma de reemplazar rutas y es el reemplazo por cobertura y es que el sistema integrado de transporte público, el SITP que hoy tenemos ya con el desmonte, pues precisamente lo que logra es eso, la integración con la tarjeta tu llave personalizada, pues las personas van a poder tener acceso al 100% del sistema, es decir, con la validación que yo hago la primera vez y con un cargo por transbordos, aquí saco la mía, que uso permanentemente, las personas lo que pueden hacer es, yo salgo de mi casa en un bus azul, por ejemplo, yo cojo el 303 para llegar aquí a la 26 donde me encuentro hoy al lado de Las Rojas, pero pues me bajo en la 68, si yo quisiera seguir hacia el aeropuerto, por ejemplo, haciendo un pago de 200 pesos y haciendo la integración con el componente troncal, paso mi tarjeta y puedo llegar al aeropuerto por 2.500 pesos, sin hacer un pago adicional, en el esquema tradicional esto no existía, entonces esa integración permite que se pueda hacer uso de los transbordos y la cobertura de las más de 480 rutas que tenemos hoy en el componente zonal en la ciudad, más las más de casi 90 rutas que tenemos en el componente troncal, pues generen una integración que nos puede llevar a toda la ciudad, incluyendo el cable en Ciudad Bolívar también para llegar a esta zona de la ciudad. Entonces, una vez teniendo esta cobertura ya analizada, que además tuvo que ser objeto de reajuste por la pandemia, porque ya la gente no se mueve igual que antes, al norte las personas ya no salen tanto como salían antes de pandemia, pero pues sobre todo al sur y al occidente, Kennedy, Bosa, Fontibón, sí siguen saliendo, pero eso nos obligó a hacer una reestructuración y una optimización de las rutas en el sistema del servicio. En fin, pues ya este sistema de rutas permitió tener la tranquilidad para empezar a hacer el desmonte gradual. Este año de 116 rutas que se empezaron a desmontar desde enero de 2021 y hasta el pasado 11 de diciembre. Entonces aquí lo que les traté de hacer fue un breve resumen de cómo se ha venido preparando la ciudad para cumplir esta promesa que hoy efectivamente se cumple con el desmonte de las últimas rutas del SITP provisional y generando la cobertura por parte del sistema SITP para todos los bogotanos. Bueno, muy importante ese resumen, pero pues con respecto a la cobertura quería preguntarle con los buenos días acerca de cómo ha sido la reposición de las rutas cuando ya no hay esos SITP provisionales cómo ha sido este proceso porque yo suelo ser usuaria del Transmilenio, del SITP no, pero pues tuve la necesidad de cogerlo hace una semana y realmente casi me demoré más de una hora para esperar uno de ellos. Entonces creo que también el clamor de la gente es que esta reposición se haga lo más pronto posible porque es muy importante, la mayoría de personas se movilizan por este medio de transporte y además cómo va a ser esa pedagogía para que entiendan bien por dónde van las rutas si van por las mismas vías, van a tener los mismos paraderos, cómo va a ser eso. Claro que sí, pues te cuento. Efectivamente nosotros previo, o sea, en momentos, semanas y meses antes de solicitar a la Secretaría de Movilidad el desmonte de una ruta, ya contamos con la cobertura, con el reemplazo, es decir, siempre que se desmontó una ruta, esta ruta ya cuenta con su reemplazo y no al revés. ¿Por qué? Porque lo que queremos es minimizar los impactos que podemos tener en los usuarios. Cualquier cambio genera resistencia, genera afectaciones a nuestra normalidad. Así el cambio sea positivo. Así el cambio sea positivo, nosotros decimos, uy, espere, no, no me cambio las cosas, déjeme como yo estoy, porque es la manera en la que los seres humanos manejamos y enfrentamos el cambio. En este caso pasa lo mismo. Nosotros hacemos un proceso de comunicación, hacemos un proceso de comunidad, vamos a las comunidades, vamos de la mano de las actividades locales, donde los líderes comunales pues tienen un contacto y una comunicación directa, no solo con Transmilenio, sino con todas las entidades del distrito. Nos hemos reunido con ellos en diferentes ocasiones. Yo personalmente he ido a muchas de estas reuniones, he ido a, solo en este año, a unas tres reuniones a llamas, las que hemos tenido aquí en las oficinas, en San Cristóbal, allá ya algunos me conocen porque unas cuatro o cinco veces, tanto al territorio, a Aguas Claras, Tres Esquinas, en Ciudad Bolívar, a las alcaldías locales y he conocido estas zonas, he tenido la oportunidad y de hecho nos comunicamos por WhatsApp todo el tiempo con los líderes que me dicen, Nicolás, mira, esta ruta no está funcionando, Nicolás, por favor, hagamos que esta ruta llegue más lejos y siempre que sea viable técnicamente los escuchamos. Esto ha enriquecido de manera muy importante el trabajo que hacemos porque pues nosotros tenemos un equipo técnico muy robusto, muy juicioso, que está todo el tiempo buscando las mejores soluciones para la comunidad, pero en muchas ocasiones son las comunidades quienes conocen mejor que cualquiera sus necesidades. Entonces pues vamos, hablamos con ellos, ellos nos cuentan qué es lo que está pasando y también utilizamos la información que ellos nos dan para mejorar nuestro trabajo y hacer que las rutas funcionen de mejor manera. Entonces, para responder a tu pregunta, por un lado, siempre que se desmonte una ruta ya tiene previo un reemplazo, que de hecho eso lo estudiamos con la Secretaría de Movilidad y ellos pues nos exigen que sea de esa manera, no podemos dejar descubiertas zonas de la ciudad en el momento de desmontar y eso pues ha garantizado parte de este ejercicio. Vamos a las comunidades, se entregan volantes en los paraderos, en algunas rutas del provisional donde las empresas nos permitían tener más comunicación, de hecho en los buses del provisional se entregaba la información de las rutas que iban a dar cobertura a ese desmonte. Ahora bien, en tu caso que me dices que de pronto te demoraste esperando el bus, no sé e invito a todo el mundo aquí pues voy a abrir desde mi celular la TransmiApp, la TransmiApp no es más sino una aplicación aquí se las muestro ojalá la puedan ver en el celular ahí está el loguito y la TransmiApp pues es una aplicación que ha diseñado Transmilenio luce de esta manera cuando la abren y aquí ustedes pueden ver ojalá lo puedan ver que hay un botón que dice planea tu viaje ese botón de planea tu viaje permite así como cuando uno va a pedir un taxi por taxis libres bueno por la aplicación que sea colocar un punto de origen y un punto de destino o como lo hace en el mismo Waze y ahí le dice mire usted puede tener ahí veo que la están abriendo y ustedes pueden tener un listado de rutas entonces cuando yo les digo que yo tomo la 303 la K303 desde Galerías donde yo vivo hasta acá hasta Transmilenio las oficinas pues lo que hago yo es colocar mi origen y mi destino y él me bota el listado de rutas o de combinaciones de rutas que me sirven y además esto tiene algo maravilloso y es que me dice donde vienen los buses de esa ruta me dice para cada ruta yo puedo picar y me muestra los paraderos de la ruta y donde viene cada bus entonces además se convierte en una forma de ahorrarle tiempo al usuario porque el usuario no tiene que salir a la calle a esperar 5, 10, 15 minutos porque si el bus acaba de ir y pasa cada 15 minutos pues le tocó quedarse esperando 15 minutos hay que pasar al bus pero si de pronto él mira la aplicación y dice uy no alcanzo a hacer esta cosa que me quedó pendiente en la casa alcanzo a tomarme este cafecito y sale 5 minutos antes pues eso también es un tiempo que se está ahorrando el usuario entonces aparte de la comunicación en vía aparte de la comunicación en el territorio con los líderes con los usuarios pues también existen estos métodos tecnológicos que permiten que las personas puedan tener más información a la hora de moverse en el SITP estamos muy conectados porque estábamos aquí mirando y mirando que hay otras también hay otras aplicaciones también muy muy similares pero esa que usted nos da es bien clave porque seguro si podemos verla ahora y calcular el tiempo si ya pasó verdad acabo de pasar y pasa cada 30 minutos un ejemplo entonces pues tengo 30 minutos para hacer otras actividades mientras pasa otra vez el bus pero me queda una enorme inquietud y yo creo que ese es el reto grande que tiene el SITP sonal y es aquella población que no tiene acceso a internet que no tiene acceso a un celular a un smartphone y aquellos que no tienen posibilidad adultos mayores que ustedes saben oyentes y usted Nicolás conoce también que muchas veces nuestros abuelos nuestros padres les cuesta mucho trabajo navegar en el celular ¿cómo hacen ellos entonces para tener decir por ejemplo la abuela que iba a visitar a su nieto y que siempre cogía el SITP provisional el rojo por ejemplo y el rojo con blanco y iba para Usme y lo cogía en ciertas rutas ¿cómo hace ella para conocer esa nueva ruta? para saber que el que dice un ejemplo el Diana Turbay el 131 por ejemplo entonces ese le sirve ¿cómo hace para saberlo si él ya no tiene acceso a internet? sí y para colmo de mal nos están robando los paraderos la información que tenemos en los paraderos para colmo de males ¿cómo ese es el reto? ¿cómo lo van a lograr ustedes socializar y lograr que esas personas que no tienen acceso a internet también logren conocer esas rutas? claro que sí frente a los paraderos que se ha vuelto un flagelo muy triste para los bogotanos y para también los recursos de nosotros los bogotanos porque recordemos que todo el mobiliario público se paga con nuestros recursos y con nuestros impuestos pues primero denunciar los invitamos desde Transmilenio a que hagan las denuncias y ven actos de estos si tienen la evidencia videos, fotografías y de esta manera pues se viene trabajando una estrategia en conjunto con la Secretaría de Seguridad y con la Policía Metropolitana para empezar a desarticular estas que hemos identificado como organizaciones delictivas que tienen ya toda una estrategia pues para hacer el hurto de los paraderos frente a cómo podemos llegar a estas personas que de pronto no tienen acceso a medios tecnológicos para saber cómo moverse pues tenemos por un lado nosotros seguimos trabajando en todo el territorio en todas las localidades con atención en vía con nuestros gestores locales en las vuelvo y digo en las alcaldías locales hay permanente presencia de del centro local de movilidad donde se les puede dar información están los gestores de movilidad de la Secretaría de Movilidad los gestores nuestros de Transmilenio y estamos dando permanente comunicación no sólo verbal sino llevamos volantes flyers diferente información para que todo el mundo pueda estar lo mejor enterado posible seguimos trabajando fuertemente en recuperar los paraderos porque sabemos que la información de primera mano que puede tener un usuario además en los puntos de parada críticos se instalan carteles para que las personas puedan identificar cuáles son los cambios que cobertura se está dando y cómo puede hacer mejor uso del sistema además tenemos la línea distrital 195 pues que permite que la gente llame y tener información también de primera mano pues digamos el teléfono sigue siendo un mecanismo de comunicación más tradicional que de pronto las redes sociales u otras cosas entonces pues tenemos diferentes canales de pronto para el que no tiene datos pero desde su casa tiene internet o desde un café internet cuando van a hacer algún trabajo puede también desde la página informarse de qué está pasando están los canales las líneas telefónicas personal en las alcaldías locales y en el territorio y pues con todo esto me diría es poder tener la mayor difusión posible ahora estar aquí con ustedes es una digamos una gran oportunidad precisamente para que la gente se entere de este cambio que la gente se entere qué está pasando que la gente se entere que la renovación de flota se hace con buses nuevos en muchos casos 100% eléctricos 485 ya entraron más 1.002 buses 100% eléctricos que van a entrar el otro año de gran confort con conexiones USB con cámaras de seguridad limpios nuevos con la mejor tecnología pues para que los usuarios se sientan más cómodos y tengan una mejor experiencia de viaje en el transporte público en la ciudad bueno aquí también nos estábamos preguntando aquí en la mesa de trabajo con todo tenemos muchas preguntas sabemos que el tiempo es corto entonces queremos aprovecharlo voy a hacer el salto a hablar sobre la chatarrización que es uno de los temas que teníamos pendiente con nuestros oyentes cuando habíamos abordado aquí este tema esta temática con otros voceros cuéntenos sobre ese proceso de chatarrización qué está pasando con los buses que ya no están circulando y también cuéntenos cómo fue si nos puede dar luces también cómo fue ese proceso de cómo se terminó de cerrar la negociación con los conductores qué pasó con los conductores de la SITP provisional van para la SITP personal o cómo quedó allí este asunto bueno pues frente a la chatarrización recordemos que cuando arrancó este proceso eran más de 14 mil buses que había en el sistema hoy estamos hablando de menos de 3 mil buses 2 mil 2 mil 500 buses que quedan aún pendientes por chatarrizar y que en estos últimos meses y últimas semanas teniendo en cuenta pues que ya se desmontaron las últimas rutas este número pues va a tender a disminuirse digamos de manera bastante bastante progresiva hay diferentes estrategias para hacer el reconocimiento de estos vehículos y que involucran la chatarrización básicamente de grosso modo son dos uno que es lo que cobija el distrito y otro es lo que cobija lo que cobijan los concesionarios es decir los mismos buses que han venido entrando de la SITP esos concesionarios esos contratistas tienen la obligación de reconocer esos buses es decir de dar un dinero ya sea por venta o por renta a los propietarios de estos buses pues por el negocio que tenían en su momento este es un proceso que se ha extendido también en el tiempo en el mismo plazo y pues por eso es que los propietarios de los buses han venido prestando el servicio y haciendo uso de su negocio hasta la semana pasada vuelvo y pues hemos venido cerrando el abrir de mesas que hemos tenido desde el año pasado con los propietarios hemos trabajado fuertemente en ajustar nuestros procedimientos en reducir los tiempos de espera porque entendemos que pues un propietario que vive de su bus y se le demora el pago uno, dos, tres meses pues empieza a pasar ciertas calamidades como todos nosotros pues que vivimos de nuestro salario entonces ajustamos esos trámites para que fueran muy cortos muchos de los propietarios se acogieron a los procedimientos entregaron prontamente su información de sus placas en que iban desde la administración hicimos un trabajo fuerte con la policía metropolitana y con la DIJIM para que nos apoyaran para hacer las inspecciones de los vehículos lo más rápido posible con el CIM y con la Secretaría de Movilidad también para hacer esos trámites lo más ágil que fuera posible y en este momento pues venimos teniendo unas tasas de reconocimiento y pago de esos vehículos muy altas todas las semanas se están expidiendo resoluciones de pago de 60, 40, 80 vehículos y pues esperamos que a la medida que los conductores sigan siendo muy juiciosos o los conductores no, perdón los propietarios sigan siendo muy juiciosos con el pago de estos vehículos pero nosotros podamos seguir pasando con este proceso frente a los conductores hay oportunidades de empleo en este momento son más de 2.200 vacantes para conductores que se necesitan cuando yo hablo que faltan 2 buses por entrar hay que tener en cuenta que esos 1.002 buses requieren más o menos 2 conductores y medio por cada bus es decir que por cada 2 buses necesitamos o hay 5 empleos aproximadamente sin tener en cuenta lo que corresponde a técnicos de mantenimiento a despachadores de ruta a personal administrativo a personal de aseo hay alrededor del SITPU unas dinámicas de laborales y empleo formal que eso es muy importante decirlo empleo formal que se generan entonces mientras infortunadamente en el esquema provisional un conductor podía durar 10, 12, 14 horas operando y muchos de ellos hoy se sienten desprotegidos porque dicen a pesar de haberle dedicado 20, 30, 40 años al transporte público hoy no tengo empleo ni tengo una pensión y es precisamente porque las prácticas tradiciones digamos que se llevaban pues no no hacían que el propietario del vehículo quien fungía como empleador del conductor terminara de pronto reconociendo seguridad social y otras cosas que le permitiera una vejez digna y estable a los conductores nosotros pues a través de los concesionarios se generan empleos formales vuelvo y digo cada dos vehículos pueden ser cinco empleos que se generan son mil vehículos estamos hablando más o menos de unos 2.500 2.200 empleos que se están generando y que pues lo que se necesita es que los conductores pues cuenten con sus documentos al día que sean juiciosos con sus comparendos que no tengan multas que no tengan deudas por multas y que cumplen con unos requisitos pues para que puedan ser parte de esta gran familia del SITP Doctor Nicolás cordial saludo sé que ya lo lo hemos mencionado evidentemente ese recambio de la flota el tema también de ir digamos de la mano de esas energías limpias pero que tanto digamos va a cambiar la cara precisamente al SITP porque la sensación para muchos ciudadanos es que pues los buses de cierta manera estaban algunos en malas condiciones el humo el smog bueno toda la contaminación digamos esto en que tanto va a influir y evidentemente pues que se quiere también a futuro radicalizar mente radicalizadamente cambiar la flota y ir de la mano insisto con esas energías limpias seguro será el objetivo por supuesto Camilo nosotros vamos a seguir avanzando en el tema del ascenso tecnológico de apostarle a las energías limpias en este momento pues somos referente en América y principalmente en Latinoamérica teniendo una de las flotas eléctricas más grandes que hay creo que estamos ahí muy cerca de la que pueda tener contratada Chile en este momento creo que no existe otra ciudad por lo menos en Latinoamérica con una flota eléctrica tan grande estamos hablando de 1485 buses que vamos a tener el otro año 400 más de 400 ya en operación en este momento que los podemos ver rodando en los diferentes sectores de la ciudad están rodando por Suba están rodando por Usme están rodando aquí por la 26 por muchas zonas de la ciudad por Fontibón de hecho en Fontibón tenemos en este momento ya en operación dos patios eléctricos que son muy importantes porque son el corazón del sistema el corazón de la operación es donde los buses se mantienen se lavan en este caso se cargan donde llegan los conductores donde los conductores tienen sus zonas de descanso sus zonas de bienestar hacen sus cambios de turno los buses se lavan etcétera allá mismo en Fontibón por ejemplo hay tres patios más que se están haciendo que van a ser entregados en 2022 tenemos otros patios que se están haciendo en Usme un patio en Perdomo por Ciudad Bolívar también muy cerca del cementerio del Apogeo y así por diferentes puntos de la ciudad eso pues lo que se traduce es en que si vamos a seguir apostando a la renovación tecnológica al ascenso tecnológico a las energías limpias vuelvo y repito ya se hizo un cambio importante que la gente lo puede ver y es el cambio también en el componente troncal 1.441 buses no es un número menor es un número bastante importante de flota que se renovó por tecnologías Euro 6 son tecnologías digamos que en el mundo pues es lo que en diésel y gas es lo último en tecnología que existe tecnologías mucho más limpias una renovación de flota y como yo mencionaba hace un rato de pronto hace unos años ya los más jóvenes no nos acordamos pero veíamos las imágenes en los medios de comunicación o lo escuchábamos de medios como este oiga se partió en dos un bus de Transmilenio en la Caracas o en la NQS eso no ha vuelto a pasar y no ha vuelto a pasar precisamente porque le estamos cambiando la cara al sistema estamos cambiando la cara porque necesitamos que los usuarios se enamoren del sistema Transmilenio es el sistema circulatorio de la ciudad es el sistema que mueve a diario cuatro millones de sueños de esta ciudad cuatro millones de oportunidades de empleo de personas que viven en las zonas donde quizás tengamos menos oportunidades al sur de la ciudad y van a conseguir empleo van a trabajar personas que por ejemplo antes que existiera troncal por donde viven se demoraban tres horas en el transporte público y hoy se demoran una hora y media hora y media de más que le pueden dedicar a su familia que le pueden dedicar a estudiar que le pueden dedicar a otras actividades al ocio o otro trabajo en algunos casos entonces si seguimos trabajando en cambiar en la cara levantamos el sistema un sistema que van deteriorado con el vandalismo del primer trimestre del segundo trimestre de este año en las manifestaciones hubo infortunios con actos vandálicos destruyeron las estaciones del sistema más del 80% casi el 90% y ya tenemos el sistema prácticamente recuperado en tiempo récord recuperamos el sistema si lo comparamos con lo que ha venido pasando en otras ciudades cambiándole la cara al sistema renovamos estaciones cambiamos vidrios rotos porcelosías ustedes se pueden dar cuenta cómo están quedando bonitos los portales con unos materiales de colores que identifican el color de cada una de las zonas de cada patio ustedes se están dando cuenta cómo seguimos trabajando fuertemente con el tema de los murales tenemos unos museos internos de murales dentro del sistema en el portal de Suba en el portal de Usme en el portal del Tunal entonces se ha venido trabajando para mejorar la imagen del sistema en el componente sonal vuelvo y digo pues estamos contando con flota 100% eléctrica buses que uno se sienta y no está escuchando el sonido del motor la vibración del motor son buses 100% eléctricos de la mejor tecnología que existe y que esperamos pues los bogotanos nos ayuden a cuidar y a conservar durante muchos años para que de esta misma manera se pueda seguir haciendo una renovación por buses de primera calidad que es lo que los bogotanos nos merecemos no pues lo que usted nos explica está muy claro y la verdad pues Nicolás también he tenido la experiencia de usar el CITP provisional soy usuaria del CITP provisional ahora del CITP personal y si el cambio es grande los buses son pues más cómodos dan más confianza en cuanto a la seguridad la limpieza todas estas son buenas noticias para la ciudad y seguramente poco a poco iremos acostumbrándonos e irnos adaptando a este cambio y bueno pues esta información que usted nos da es muy útil muchísimas gracias por estar con nosotros y finalmente recuérdenos esas redes esos contactos donde podemos ver las rutas el nombre de la aplicación para que nuestros oyentes inmediatamente tomen nota y empiecen a hacer sus nuevos recorridos claro que sí la aplicación se llama TransmiApp Transmi de Transmilenio APP pues nos pueden también seguir y tener información actualizada desde la página oficial de Transmilenio www.transmilenio.gov.co la página oficial nos encuentran en Twitter nos encuentran en Instagram y pues todo el tiempo dando noticias muchas veces pues no son las más positivas y queridas por los usuarios pero siempre tratando de hacer nuestro mejor trabajo y con la convicción clara que trabajamos para los bogotanos trabajamos y nos debemos a los ciudadanos y a los usuarios de nuestro sistema muchas gracias muchas gracias y seguramente luego estaremos de nuevo consultándolo a ver cómo vamos con el SIT personal estábamos al diálogo con Nicolás Correal gracias subgerente técnico de Transmilenio hablando sobre ese es